¡Güey, Estados Unidos! ¿Qué pasó, pobre? Digo, México, ¿cómo estás? A veces eres medio llevadito, cabrón, pero bien. Oye, tengo una pregunta. ¿Cómo chingas tú con tus preguntas? A ver, aviéntatela. ¿Qué chingados es la OTAN, cabrón? Es que cuando me estaban contando el chismecito del conflicto ucraniano, dijeron que, pues, a Rusia no le gustaba nada el expansionismo de la OTAN. Pero, ¿qué es la OTAN? Ay, de esos temas sí me gusta hablar. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ah, su máquina, ¿eso cuándo se creó o qué? La OTAN se creó en 1949 durante la Guerra Fría bajo el Tratado de Washington. Agüey, oye, ¿y por qué se creó? Ah, pues fue principalmente para detener el comunismo en Europa y darle tranquilidad a algunos países europeos que pensaban que la Unión Soviética los iba a invadir. Entonces, en caso de que la Unión Soviética atacara a uno de los países miembros de la OTAN, todos iban a ir en contra de la Unión Soviética. ¡Exacto! Es principalmente una cooperación militar, pero también tecnológica y científica. Agüey, oye, y ahorita que ya no existe la Unión Soviética, pues, ¿para qué funciona la OTAN? Acuérdate que el peligro nunca termina para los países ricos. Pues ahorita todavía existe para combatir el crimen organizado, terrorismo, corrupción y cosas así. ¡A huevo, Estados Unidos! Los países de la OTAN necesitamos apoyarnos entre todos. ¡Ah, su máquina! ¿A poco tú eres miembro de la OTAN, Colombia? ¡A huevo que sí! Yo nada más me codeo con los grandes. Aquí somos pura élite latinoamericana. ¡Ay, qué incómodo es esto, Colombia! Mira, sí eres miembro de la OTAN, pero a la vez no. Mira, el Tratado de Washington indica que únicamente países europeos y Canadá pueden ser parte de la OTAN. Oye, güey, pero en el 2018 me dijeron que yo ya era parte de la OTAN. O sea, sí eres parte de la OTAN, pero no eres miembro, eres un socio global. O sea, en caso de que te lleguen a invadir, pues igual y te ayudamos. Pero si a nosotros nos invaden, nos tienes que ayudar, ¿eh, cabrón? ¡Y! Dice Estados Unidos que eres su perrito. ¡Hijos de la chinga! ¡Hijos de la chinga!